King Records Hay niveles de niveles So, que pista pa Póngale reggaetón a la baby que ella lo perrea hasta abajo Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami, destácate Conmigo, atrévete Que hoy es jueves de TVT Esta es más chimba que la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como un par de pastillas Ella dice tantas muertes que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña Lúcete, emborrachate que tú eres la mujer Cuerpo bronceado caribeño Canto al bendito Es el cantante del gueto Capital Music Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia Esto es pa' ti Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia Canto al bendito Canto al bendito Canto al bendito Bad girl Made me cry Even though I said goodbye Bad girl's memories Stuck in my head I'm hypnotized The way you loved me It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad girl, she knows it all Took my heart and she fixed it all Grateful to you, the best girl Best I have, the baddest girl She knows it all She knows it all but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl Bad girl never lies And she never wanna cry Bad girl, she tried hard To find what she dreamed about The way you loved me It's all that I need I hope to see you again I hope to see you again In my dreams In my dreams Best I have, the best girl Bad girl, she knows it all Bad girl, she took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, the best girl Best I have, the baddest girl She knows it all but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl Best I have, the best girl Bad girl, she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl I'm grateful to you, my best girl I'm grateful to you, my best girl She knows it all but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl Yo sé bien que parecemos mala Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está, bebé Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí, otro pa' El que besa es su vida Solo hay una vida Aquí llegó la trompeta, tini, tini, tini Nos estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, un solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos con mi hielo que revienta Tome la lenta, tome la lenta Para, pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Bailando y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche es pa' volver Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traquito, ma' Uno pa' mi otro pa' Y que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami